Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal, mi nombre es Sims Sims y hoy les traigo 8 ideas para decorar con literas Si saben o si viven debajo de una piedra, al principio de esta semana hubo una actualización en donde nos dieron las literas algo que hemos estado pidiendo durante mucho tiempo, desde que salió la Sims 4 es decir, porque nunca nos dieron literas, no sé, la verdad no entiendo ese proceso creativo que tiene el equipo de los Sims pero se les agradece, sin embargo, hay algunos pequeños problemas, por ejemplo, no puedes colocar computadoras muy muy cerca de las escaleras porque si no, no son funcionales, realmente eso fue algo que me desanimó, si quieres ver mi reacción a esta actualización te voy a dejar, creo que es aquí o es aquí, bueno, te lo voy a dejar arriba, el vídeo de mi reacción con esta actualización y además de eso, indagamos un poco en todo lo que trajo la actualización, excepto las mejoras de los traits que eso, realmente creo que eso lo voy a ver más bien como en mi gameplay sin embargo, he decidido decorar y por eso te traigo ocho ideas y las vamos a ver las hice off camera porque quería tomarme mi tiempo y quería hacer algo muy muy bonito pero te las voy a estar comentando más o menos para decirte cuáles fueron como los pequeños problemas que tuve que se puede colocar, que no se puede colocar, sin embargo, vamos a empezar con el vídeo, ¿te parece? en esta primera idea voy a hacer simplemente lo básico, de verdad y que es colocar o tratar de colocar una computadora que sea funcional quédate al final del vídeo porque te voy a dar otros trucos importantes sobre estas literas y aquí ya podemos ver que coloco la computadora en el vídeo de reacción no me funcionaba, pero hay algunas cosas que debes de tomar en consideración a la hora de construir con literas hay un espacio que simplemente no va a funcionar, el sim no va a poder subir arriba pero puedes colocar cosas en las paredes, como estás viendo aquí, que coloqué como unas repisas por ejemplo, este peluche no va a funcionar ahí, no pueden interactuar y simplemente el sim no se va a montar ahí mismo estoy probando con mi sim self de que no funciona, lo arrimo un poquito y ella simplemente como que no, no voy a subir porque hay algo ahí que me está estorbando y aquí estoy haciendo varias pruebas, realmente hice bastantes pruebas van a ver que borro, quito, voy colocando, coloco las paredes altas y es que necesitaba precisamente probar para ver qué era lo que funcionaba y no funcionaba y me di cuenta que simplemente lo que no funcionaba era ese espacio ahí funciona las computadoras, tanto las laptops como las desktop la verdad es que me gustaría que funcionara todo, todo completo pero bueno, no puedo pedir más, ni siquiera una matica una matica en la hoja tampoco funciona en esta idea, de verdad es que no me acuerdo, estoy viendo el video para ver, para ver, para ver ok, si puedo colocar maticas como que del otro lado y si funciona ah, este es el televisor, se puede colocar televisores, puedes colocar una mesa pequeña y el televisor es completamente funcional nuevamente no puedes poner absolutamente nada debajo nada como peluches, matitas, nada pero si puedes decorar la parte interna de la pared y también es completamente funcional la litera y el televisor ya aquí creo que comienzo a experimentar un poquito más y coloco una cama, puedes colocar la cama vertical o horizontal y funciona a la perfección, solo que no puedes poner mesita de noche no puedes colocar una matica, nada, nada más es un solo cuadro el que va a funcionar la litera así que tienes que tener en consideración eso nuevamente puedes decorar las paredes y no va a haber ningún problema con la litera pero ten en cuenta que no puedes colocar más nada nada más cosas en las paredes aquí creo que esta fue una de las que más me dio problemas porque tenía una idea de que me hubiese gustado colocar repisas y que todo fuese completamente funcional por ejemplo aquí coloco un reproductor un equipo de sonido y también quería colocar como unos pequeños libros pero lamentándolo mucho no me funcionó nada más me funcionaba el equipo de sonido pero así no podía entrar y sacar un libro que me parece absurdo aparentemente como que no puedes colocar dos cosas funcionales creo que no funciona más bien con el equipo de sonido y otra cosa más porque si me funcionó más adelante con la computadora y este mismo librero no sé, es extraño, de verdad es extraño la configuración de esto de verdad pero es para que lo tengas en cuenta no puedes colocar un librero y un equipo de sonido en el mismo lugar es frustrante, lo sé, es muy muy frustrante y aquí estaba haciendo las pruebas de que tal vez podría colocar el equipo de sonido arriba y el librero abajo pero tampoco funcionó así que ten en cuenta eso aquí, ¿qué fue lo que hice aquí? no me acuerdo qué fue lo que hice aquí estoy tratando, aquí sí fue el librero yo dije, bueno, si no puedo colocar un librero junto con un equipo de sonido y al menos puedo colocar un librero abajo, al menos que sea corto y sí, efectivamente sí funcionó con este librero en específico no sé por qué de verdad, no tengo ni idea pero al menos funciona y funciona también la litera aquí ya estábamos probando con una litera y una cama para infantes y para eso creé el sin self de mi novio y nos dio un hijo, ¿por qué? porque él no me ofreció demasiado cuchis y aquí vamos a ver a nuestro hijo que puede simplemente funcionar bien su camita de abajo, yo estoy en la de arriba me pareció demasiado cuchis no soy loca, es verdad esta es otra idea para el cuarto de los niños pero pero esta vez con la cama completamente horizontal vertical, horizontal ustedes me entienden, ¿verdad? y funciona, funciona muy muy bien y eso es algo muy muy bueno de verdad que puedes tener dos tipos de camas en el juego y por último tenemos esta que aquí sí quise como hacer probar si podía colocar una computadora creo que en esta utilicé no recuerdo si utilicé, fue una laptop yo creo que sí, utilicé una laptop porque quería así utilicé una laptop y aparte de eso utilicé este mini librero y quería ver si funcionaba y sí, sí funciona porque no tengo ni idea la verdad no tengo ni idea pero al menos funcionó se pudo sentar directamente no tuve que darle click a la silla y luego el librero no, funciona muy muy bien y estas son las ocho ideas que les traigo de decoración antes de que se me olvide he estado utilizando un mod pero no sé si eso influyó para nada en el uso de la computadora y al mismo tiempo en el librero este mod se llama Bunk Bed with Attachable Desk y fue creado por Nando voy a dejar el link abajo para que lo puedan descargar y hacer sus propias pruebas nada más se los digo porque se me olvidó se acuerdan cuando les dije que al inicio del video que les iba a traer algunos trucos o al menos algunas cosas que podrían tener en consideración a la hora de construir ¿no? bueno, lo primero que les recomiendo es que activen sus cheats abran la consola de su juego y coloquen BBB Move oye, esto es muy importante si no sabes hacerlo te voy a dejar un video por aquí por aquí, ustedes saben linkeado sobre algunos trucos para construir esto es muy importante lo segundo que quiero que tomen en consideración es que a la hora de construir con literas el espacio ese que yo le estaba diciendo que tienen que estar pendientes vamos a... a ver, a ver, a ver, a ver colocar esta litera que está acá es este espacio que está aquí y un poquito más el único espacio que funciona es este cuadrado que está acá ya, después para acá no pueden colocar absolutamente nada porque no va a funcionar pueden colocar cosas en la pared pueden colocar etiquetas cuadros todo lo que quiera y va a funcionar perfectamente bueno, no ese cuadro pero ustedes entienden la idea hasta pueden colocarlos aquí y va a funcionar pero estos cuadros que están aquí no ahora, hay otro truco para las literas existen tres tipos de literas está esta litera que tiene la escalera hacia el frente hay una litera que tiene la escalera hacia atrás y hay una litera que tiene la escalera en los dos lados ¿cómo puedes hacer eso? bueno, en esta parte que está aquí abajo que dice literas automáticas ustedes le pueden apretar sí y simplemente va a colocar la litera que mejor le parezca al juego que va acá desaparece automáticamente la escalera de atrás lo mismo pasa si la coloco aquí aparece la litera perdón, aparece las escaleras de los dos lados porque no hay una algo que obstaculice el paso de los sims hacia arriba sin embargo, si ustedes quieren quitar eso nada más tienen que decirle literas automáticas no entonces, cuando vayan a abrir las literas que le dan aquí aquí les va a aparecer como una tuerotita entonces aquí tenemos los diferentes tipos de literas tenemos esta litera que tiene la escalera hacia el frente tenemos la litera que tiene las dos escaleras y tenemos la litera que tiene la escalera hacia atrás esos son esos truquitos que pueden ayudarte a construir mucho más rápido yo prefiero tenerlo desactivado porque así puedes escoger fácilmente qué tipo de litera quiero es algo ya de preferencia personal pero si quieres ahorrarte todo ese trabajo simplemente le das activar y luego va a elegir por ti cuál litera podrías usar si te gustó este vídeo dale like y déjame un comentario abajo si tienes alguna otra idea de decoración para literas me encanta y a saber qué otra idea se te ocurre a ti voy a compartir este vídeo en mis redes sociales si no me sigues es arroba suzin con visito abajo en todas las redes sociales y si ves por casualidad este vídeo por twitter por instagram no dudes en compartirlo y por supuesto suscríbete a mi canal si todavía no la has nos vemos y nos escuchamos en un próximo episodio bueno vídeo bye